Presidente, y ya para cerrar sobre este asunto, hacia el ejercicio de parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, ¿desde el gobierno federal estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la… Nada, eso es muy sencillo lo que se está planteando. ¿Qué hicieron cuando abusaron de las reformas constitucionales? ¿Saben cómo consiguieron las reformas constitucionales? Los legisladores, y eso es lo que quieren que regrese, por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos, deberían de estar callados, avergonzados. Para aprobar la reforma energética repartieron millones de pesos a los diputados y a los regidores. Y existen las pruebas, está abierta una denuncia en la fiscalía y ojalá y se aclare todo esto y se termine ese proceso. Así lograron la reforma energética, con sobornos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que se está proponiendo? Pues que se le dé su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.